El primer ministro serbio, Aleksandr Vucic, se ha reunido hoy en Astana con el presidente de Kazajistán, Nusultán Nazarbayev, para desarrollar acuerdos de cooperación entre ambos países. Durante la reunión, las partes debatieron la implementación de los acuerdos alcanzados durante la visita oficial de Nazarbayev a Belgrado el pasado agosto, donde llamó a las empresas serbias a participar en la construcción de la llamada Nueva Ruta de la Sera, que conectará Asia y Europa. Por otro lado, el líder kazajo aseguró que su país apoya la intención de Belgrado de crear una zona de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, a la que pertenecen Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Kazajistán. Vucic, a su vez, subrayó que la experiencia del país centroasiático en el desarrollo de diversas esferas de la economía será útil para Serbia.